El gobernador Luis Alberto Monsalvo puso en marcha la construcción del tramo vial conocido como La Trocha, un compromiso hecho con los habitantes al norte de Valledupar, quienes a diario sufren por la congestión vial y temas de salubridad. Para este proyecto se destinaron más de 2.713 millones de pesos y será ejecutado por el consorcio vial Zeta Norte, conformado por P&P Ingeniería, Proyectos SAS y Cotes y Cotes SAS. La obra está ubicada entre la transversal 30 con la carrera 23 y la diagonal 10N, con la carrera 23 entre calles 7N1 y calles 6NBIS. Serán más de 8.550 metros cuadrados intervenidos, con pavimento en concreto rígido y otras obras complementarias, además zonas verdes, andenes y bordillos en ambos sentidos, así como acueducto y alcantarillado. También tendrá alumbrado para garantizar la luminosidad en horas de la noche y madrugada. Vamos a garantizar que la movilidad se vea impactada de una forma muy positiva. Este es un proyecto que la comunidad venió reclamando desde hace ya varios meses y bueno, adicionalmente este fue un compromiso de campaña que estamos cumpliendo y bueno, realmente me parece que ese es un juego muy importante en medio de todo esto, el juego de la democracia y nosotros nos lo jugamos a prometer desde un principio que íbamos a hacer una intervención en esta vía y qué hermoso que ese juego democrático de las propuestas nos permitió lograr cantidad de adeptos en esta zona y por eso yo quiero venir el día de hoy acá principalmente a darle las gracias a los habitantes de este sector por su apoyo, por su voto de confianza y que hoy venimos a cumplirle ese viejo compromiso que teníamos con cada uno de ellos. Entonces realmente me llena de satisfacción saber que va a iniciar esta obra, que esperamos terminarla muy pronto. En principio están planteados cuatro meses, pero el contratista me dice que puede lograr sacar la obra mucho antes y bueno, de esa forma cumplirle a los habitantes de este sector del noroccidente de la ciudad que están esperando esta obra desde hace ya varios meses. Con la construcción de La Trocha, más de 1.500 unidades de viviendas de barrios y urbanizaciones al noroccidente de la capital del Cesar tendrán excelentes condiciones en el tránsito que contribuirán a mejorar la conectividad y el desarrollo general de todo el sistema vial urbano por el que adolecen hace muchos años los residentes en este sector. Este proyecto se pone en marcha como otro de los aportados por el gobierno que lo hace mejor para la reactivación económica en materia de empleos en el marco de la pandemia por el COVID-19. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.